¡Hijo de puta! 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 ¡Se va a despedir, pero hay que pagar! ¡Hijo de puta, por ahí no me pierda! Decate, tiene para ti la alineación del equipo distante, por las dos de Sinarroa. Por el número de cuatro, Jesús Chávez. Por el número de seis, Fernando Barce. Por el número de siete, Ulises I. Por el número de nueve, Cristian Córdova. ¡Hijo de puta! 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 ¡